Marcelo Flores promete ser un futbolista de élite en un par de años. Arsenal ya piensa debutarlo y que se forje con el primer equipo de Mikel Arteta. Flores firmó su primer contrato profesional con el club inglés en octubre del 2020. No es fácil mantenerse en la Premier League, pero parece que su mentalidad y ganas por jugar al fútbol le va a ir bien. Recordemos que el Arsenal se ha caracterizado por tener en su plantel a jugadores jóvenes, muchos de ellos dando el salto a otros equipos más grandes en Europa. Tanto en las prácticas como en los minutos que jugó ante Chile, se vio un jugador diferente, algo que quizá no cuenta la selección mexicana. Incluso se adaptó muy bien a Santiago Jiménez, donde los entrenamientos mostraban una cara diferente. Quizá no sea la pieza clave que necesita México para acatar 2022, pero si se le da la oportunidad y tiene minutos en las eliminatorias, podría ganarse un lugar en el mundial. Debutar tan joven puede posicionarlo en su carrera futbolística, tal y como le ocurrió a Andrés Guardado en la era La Volpe. Pero parece que no todo es de color de rosa. Gerardo Martino aseguró que no porque venga de un lugar lejano, tiene la opción de ser titular o jugar muchos minutos, ya que siempre se fija más en lo colectivo que en lo individual. Bueno, que venga de tan lejos no es un motivo para que un futbolista juegue más tiempo en la selección. Juega el tiempo que nosotros entendemos que debe jugar. Así que como argumento la lejanía no es ningún tipo de argumento. Y entró en el momento en que nosotros entendimos que debía entrar. Yo entiendo las expectativas que él pueda despertar y también entiendo y le pido a la gente que sea prudente con el peso que se carga arriba de un chico que tiene apenas 18 años. A pesar de eso, Marcelo Flores ha disfrutado los minutos de juego y el cariño que la afición mexicana le mostró al terminar el partido. En su cuenta de Twitter publicó un par de mensajes en donde agradece el cariño y su felicidad por jugar con México. Muchas gracias al cuerpo técnico, a la selección y a la federación mexicana de fútbol por darme una noche que nunca olvidaré. Gracias a todos los que vinieron a apoyarnos y en casa no puedo agradecer lo suficiente el apoyo que he recibido. ¿Acaso fue una despedida? ¿Checará otras opciones antes de tomar la decisión correcta? Muchos lo toman así, otros aseguran que regresará más motivado que nunca. El tiempo lo dirá y aunque se habla de que Canadá lo está observando y lo llamará para que juegue un partido profesional, Inglaterra también lo está haciendo y lo sigue muy de cerca. Flores recientemente ganó la Revelation Cup con el tricolor sub-20, torneo en el que marcó dos goles. Pero no solo ese fue su pasado con México, además fue llamado a la selección sub-16 de Inglaterra en el 2019, pero decidió unirse a la selección sub-16 de México ese mismo año, jugando todos los partidos del torneo Montaingü en Francia. En septiembre del 2021, Flores jugó con la selección sub-20 de México dos partidos contra España. Ya veremos en qué termina esta historia. Ojalá opte por jugar con México. Bueno, en el partido de hoy nosotros claramente tuvimos un mejor segundo tiempo que el primer tiempo. No es solamente este partido lo que puede traer a un futbolista a las convocatorias habituales. También hay una continuidad de su rendimiento dentro de los clubes. Quedan casi dos meses para jugar los próximos partidos de eliminatoria y las expectativas y la ilusión de estos chicos como los que jugaron contra Ecuador la tienen que tener. ¡Suscríbete al canal!